Música A bailar, a gozar, el gallito cantador, el gallito cantador Y ahí le va a ser usual de su presagio musical, oiga Yo tengo un gallito que nació un buen cantador, desde chiquitito se movía su cascarón Yo tengo un gallito que nació un buen cantador, desde chiquitito se movía su cascarón A la pobre madre no la dejaba dormir, de tanto cantar, ella se quería salir A la pobre madre no la dejaba dormir, de tanto cantar, ella se quería salir A las cinco de la mañana, gallito cantador, a las seis de la mañana Siempre me levanta, a las siete de la mañana, se baja del balón Me quiere que le deje su maíz quebrado, me quiere que le deje su maíz quebrado Y pisa la pisa de mi gallo 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 Pongo las manos arriba, manitas arriba, manitas arriba A ver los que no levanten la mano esa tarde los que están bailando Es porque no se bañaron antes de venirse al baile Pongo las manos arriba, pongo las manos arriba Mano, 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 mano Arriba los sombreros, arriba los sombreros, arriba los sombreros El rin de los bailadores, el rin de los bailadores